Buenas noches, un placer. Pablo Moreno, estoy seguro que tiene un futuro muy grande en este país, en la música, así que para mí es un lujo estar en esos principios. De hecho, creo que hace dos años que cantamos aquí, volví a la red, y decía Pablo Moreno, este chico, y además es muy bonito ver la evolución, la evolución que tiene cada concierto y cómo cada vez hace canciones más, con más belleza, que es algo que creo que hace mucha falta en este mundo. Un aplauso, muchas gracias. 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 Fernando Fernández. Gracias. 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 Gracias.